La importancia de convertirse en preguntón. Bienvenidos a esta segunda temporada del podcast Preguntas Fantásticas y Dónde Encontrarlas con su amigo y servidor Leonel Morales Díaz. Hoy voy a hablarles de ese tema que quizá le pueda preocupar a alguna persona. ¿Qué pasará cuando yo me convierta en un preguntón? Porque en este podcast hemos estado hablando de la importancia de desarrollar el hábito de siempre tener preguntas. El hábito de que cuando llega ese momento en que en una reunión, en una conferencia, en una plática, en una clase, el profesor o quien dirige la reunión dice, ¿hay alguna pregunta? Nosotros estemos listos y tengamos una pregunta. Y no solamente en ese momento, sino en cualquier oportunidad que la vida nos dé, siempre debemos tener una pregunta. Entonces alguien se podría plantear, bueno, pero eso de ser un preguntón es un poquito desagradable. Esas personas que siempre están preguntando, que parecen demasiado curiosos, que no pueden contener su ansia de saber, pues pueden resultar molestas, sí. Y si yo desarrollo el hábito de tener siempre preguntas, ¿me voy a convertir en un preguntón? Bueno, examinemos entonces cuál sería la otra opción. La otra opción es permanecer en una posición común. Si vamos a una conferencia, a una reunión, a una clase y llega el momento de las preguntas y nadie tiene preguntas, pues bueno, no pasa nada, no pasa nada. Simplemente termina la clase y termina la conferencia, la reunión y no pasa nada. O también puede pasar que otra persona haga una pregunta o que varias personas hagan una pregunta y yo puedo aprovecharme de que están haciendo preguntas y yo también beneficiarme, obviamente, de las respuestas que se obtengan con esas preguntas. Esa podría ser como la posición cómoda. Y entonces desarrollar el hábito de siempre tener preguntas, pues no es indispensable. Podemos vivir cómodamente sin tener preguntas, pero tenemos que preguntarnos también qué estoy perdiendo cuando no hago preguntas. Para empezar, yo creo que hay algo importantísimo que perdemos cuando no hacemos preguntas y es tratar de encontrar nuestras propias respuestas. Porque cuando alguien más nos da una respuesta a una pregunta, cuando alguien dice la respuesta a una pregunta que alguien más planteó, pues es su respuesta. Nosotros podemos estar de acuerdo con esa respuesta o podemos intentar buscar nuestra propia respuesta. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una pregunta propia, una pregunta que nos interese, una pregunta que haya despertado nuestra curiosidad e interés y que en realidad querramos buscarle una respuesta? Pues si no hemos desarrollado el hábito de hacer preguntas, esa pregunta propia, esa pregunta nuestra, nunca va a venir y por lo tanto nunca buscaremos nuestra propia respuesta. Nuestra propia, nuestra propia, la que nosotros desarrollamos. Pensemos en este dato importante. Sin preguntas no hay respuestas y si yo no tengo preguntas propias, tampoco voy a poder desarrollar respuestas propias. Entonces es importante desarrollar el hábito de las preguntas. No siempre vamos a encontrar respuestas inmediatas, pero por eso también es importante, porque entonces podemos buscar nuestras propias respuestas y démonos cuenta que esa es una tarea que debemos plantearnos en nuestra vida. ¿Cuáles son las respuestas que yo genuinamente quiero encontrar? Es ponerme trabajo, por supuesto, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia si no estamos buscando algo? Si no estamos interesados en darle respuesta a un problema, de encontrarle solución a un problema, de hacer mejor la vida en algún sentido, aunque sea mínimo. Eso también es una pregunta. ¿Cómo yo hago mejor la vida en esta situación, en estas circunstancias? Allí estoy también buscando una respuesta y por lo tanto estoy haciendo preguntas. Eso quiere decir que las preguntas son una parte esencial, importante de nuestra vida, porque nos plantean retos. Sin preguntas, si nosotros no hacemos preguntas, no hay retos, porque también puede ser que no sea por comodidad que no hacemos preguntas, sino también podría ser porque no queremos incomodar, porque no queremos poner un reto, no solamente a las otras personas a quienes les hacemos las preguntas, sino a nosotros mismos. Si yo no hago preguntas, nunca voy a tener un reto que resolver, nunca voy a tener algo que me esté inquietando y que yo esté interesado en encontrar las respuestas. Las preguntas entonces nos plantean retos, pero resolver esos retos es lo que le da sentido a nuestra actividad, a nuestro trabajo, a nuestra existencia en último caso. Y además, sin esos retos, pues no podemos desarrollar auténtico interés. ¿Qué pasa si pues nos interesamos en algo? Por ejemplo, yo quiero jugar mejor algún deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, etcétera. Y me pregunto, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Esa es una pregunta que ya yo tengo que responder. Y puede ser que alguien me diga, mira, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer esta práctica, tienes que manejar el balón de esta forma, etcétera, tienes que inscribirte en este club o en este gimnasio. Esas son sus respuestas, pero yo tengo que encontrar mis propias respuestas, aquellas que me funcionan a mí. Yo tengo que hacer este ejercicio, este movimiento que va a ser mío, esta forma de practicar este deporte que va a llevar mi sello personal, yo lo tengo que encontrar. Ahí está mi reto. Pero, ¿qué pasa si yo cuando estoy buscando esas respuestas me doy cuenta de que, bueno, en realidad no era tan interesante como yo había pensado? Eso no lo voy a saber hasta que busque las respuestas. Pero primero, primero tengo que tener la pregunta. Entonces, las respuestas vienen, vienen y puede ser que yo esté interesado en ellas, pero primero hay que hacer las preguntas. Y conforme voy encontrando esas respuestas que vienen porque me hice una pregunta, entonces también voy formando mi propio ser. Voy diciendo, estas son las respuestas que yo encontré. Esta es mi opinión sobre cuál es la mejor forma de practicar este deporte o la mejor forma de conducir este negocio o la mejor forma de estudiar esta materia. Estas son mis respuestas. Son, de alguna manera, lo que yo soy. Y entre más respuestas encuentro, que vienen de hacerme más preguntas, más forma le doy a mi ser. Lo enriquezco más porque tengo más respuestas que he, digamos, conseguido por mí mismo, ¿verdad? De ahí también nace una cuestión. Las personas que no hacen preguntas no son interesantes. No son interesantes porque no se interesan por nada. Y como no se interesan por nada, pues podríamos decir que son como comunes, son como sosas, son pues lo que podríamos esperar de una persona que no se interesa por nada. Entonces, pues eso no es tan agradable tampoco. Recuerden que empezamos diciendo que quizá convertirnos en un preguntón nos haga una persona molesta, desagradable. Pero ¿no será más desagradable ser una persona sin intereses? Una persona sosa, una persona que no tiene ninguna motivación, que no está buscando respuestas, quizá es peor ese camino. Entonces, para poder volvernos en algo, en una persona interesante, tenemos que encontrar preguntas que auténticamente despierten nuestro interés y que descubramos si ese interés vale la pena seguirlo y de esa forma nos haremos también nosotros personas interesantes. No tengamos miedo a convertirnos en preguntones. Tengamos miedo, más bien, a ser una persona sin interés, sin ningún interés, sin motivación. Eso creo que sería mucho peor. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.